bueno fijaros ya hemos conseguido quitar el tubo de escape la verdad que da mucha faena para lo poquito que era pero bueno al menos ahora tenemos fuera ya lo podemos enderezar ponerlo al sitio y ya está bueno ahora vamos a limpiar un poquito esto que está un poco hecho mierda y ya ya lo soldaremos bueno chicos al final vamos a poner la cola por aquí tenemos la máquina de soldar así que esto en un ratito va a estar ahí conectado venga vamos a verlo pues ya lo tenemos por ahí presentado aquí tenemos ahora el soldador bueno pues ahora mirar y aprender batería de cabo desconectado no sé qué me hará esto no 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 lo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver cómo está! Pero bueno, mejor de cómo estaba antes que estaba todo negro. Fijaos por aquí tiene el otro punto. Bueno, yo creo que ahí lo tenemos bien. Así que ahora a humear toda la trasera. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!